¿Estás trabajando de zapatero, don Germán? No, ¿estoy jugando béisbol? El Chavo del Ocho, una de las series más reconocidas mundialmente, y también una de las series más queridas por el público hispanohablante, alberga una cantidad de curiosidades y secretos, puesto que, es una serie muy antigua. Uno de los secretos, o cosas que le sucedieron, son sus episodios perdidos, o episodios que sólo se exhibieron una vez, y jamás se volvieron a ver por motivos desconocidos. Algunos de estos episodios se han podido recuperar, pero no en sus formatos originales, sino en el formato portugues, pero que de una u otra manera son considerados una joya, ya que son de las primeras versiones del Chavo del Ocho, así que prepárate porque estos son, los tres episodios perdidos del Chavo del Ocho. Número 3 Los Toreros de 1973 Los Toreros, sin duda alguna, es uno de los capítulos más recordados del Chavo, ya que en este episodio podemos ver por primera vez una de las rupturas del profesor Jirafales y Doña Florinda, y también descubrimos que, el señor Barriga, Don Ramón, y el maestro Longaniza, eran toreros en su juventud. Pero, ¿sabías que tiene una versión más antigua? En donde podemos ver a un Don Ramón más joven y una Doña Florinda sin tubos, además de que se presume es la primera versión del capítulo, ya que la que todos conocemos es el regrabado del capítulo de 1973. Este capítulo se pudo recuperar gracias a una grabación de la televisora VHS del año 1991, pero lamentablemente solo está disponible en la versión portugués. Actualmente, este episodio es sustituido por el episodio, la sobrina de Doña Clotilde, ya que debería pasar entre el episodio, la fiesta de la buena vecindad, y, la independencia, y los tronadores de 1973, lo cual, no pasa. Pero sabemos que estamos en lo correcto gracias a la teleguía, que nos dice su fecha de estreno. Se desconoce el motivo por el cual este episodio no exista en español, pero muchos dicen que pudo ser por el terremoto de 1985 ocurrido en México, lo que pudo ocasionar que se perdiera este episodio. Número 2 La fiesta de la buena vecindad parte 2 Sin duda alguna, este episodio es de los más queridos por todos, puesto que en él podemos ver al chavo, Kiko, la chilindrina, Ñoño y la popis, montar una obra de teatro dirigida por Don Ramón, sin embargo, sabías que hay un capítulo que nunca se transmitió en español, en el cual, podemos ver a la bruja del 71, decir un poema, mientras Ñoño le roba un beso a la popis, y la chilindrina se le insinúa al chavo, y también donde los niños de la vecindad canta la canción del sapito, y el chavo dice su famoso poema, El perro arrepentido, sin duda, una joyita que lastimosamente está perdida en su idioma original. Pero podemos ver algunas versiones montadas en Youtube, insertando audios de otros capítulos, dándonos una idea de cómo sería. Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas tan tiernas, con el oscisco partido. Número 1 Don Ramón Pintor Parte 1 de 1976 Todos conocemos la versión de 1973 de Don Ramón Pintor, en donde Ron Damón está pintando su silla, y el señor Barriga se enoja porque gastó el dinero de la renta en pintura. Pues bien, este episodio tiene un remake en la temporada de 1976, el cual, está perdido en español. Siendo la primera parte de la saga Don Ramón Pintor, Este episodio tiene la misma trama que el de 1973, pero a diferencia de este, Doña Florinda le pide a Don Ramón que no manche el piso. Bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, aún hay más episodios perdidos que iba a poner en este vídeo, pero no encontré fotos y vídeos, pero si quieres que suba todos los demás restantes contando su historia, déjalo en los comentarios y subiré otra parte. Pero bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!